Trono de cristal, capítulo 11. Zahelina le parecía que apenas había cerrado los ojos cuando notó una mano en el costado, gruñó y se estremeció cuando alguien descorrió las cortinas y dejó entrar el sol. Despierta. Lógicamente era Chaol. Zahelina se revolvió bajo las mantas y tiró de ellas para cubrirse la cabeza, pero el capitán las agarró y las arrojó al suelo. Con el camisón enrollado en los muslos, la muchacha se estremeció. Hace frío, se quejó y se abrazó las rodillas. No le importaba disponer únicamente de unos cuantos meses para derrotar a los otros campeones, pero necesitaba dormir. Habría estado bien que el príncipe heredero se hubiese planteado sacarla de endobier un poco antes y darle así algo de tiempo para recobrar fuerzas. ¿Desde cuándo conocía la existencia de la competición? Levanta. Chaol la arrancó las almohadas de debajo de la cabeza. Esas haciéndome perder el tiempo. Si el capitán percibió la cantidad de piel que Zahelina estaba enseñando, no dio muestra de ellos. Resongando, la chica se deslizó hasta el borde de la cama y estiró un brazo para tocarle el suelo. —¡Traedme las zapatillas! —murmuró. —El suelo está frío como el hielo. El capitán gruñó, pero Zahelina no le hizo caso. Y se puso en pie, trastabillo, y se arrastró hasta el comedor. Allí, sobre la mesa, le esperaba un abundante desayuno. Chaol, señaló la comida con la barbilla. Come bien. El torneo empieza dentro de una hora. Sí estaba nerviosa. Se guardaba mucho de demostrarlo. Zahelina suspiró exageradamente. Y se dejó caer sobre una silla, con la gracia de un enorme animal. Luego le echó un vistazo a la mesa. Ni un cuchillo a la vista. Pinchó un trozo de salchicha con el tenedor. —¿Y se puede saber por qué está tan cansada? Preguntó Chaol desde el umbral. Zahelina apuró el zumo de granada y se limpió la boca con una servilleta. —Estuve leyendo hasta bien avanzada la noche —contestó ella. Le envié una carta a nuestro principito, pidiéndole permiso para tomar prestados algunos libros de la biblioteca. Me concedió el deseo y me envió siete libros en su biblioteca personal. —¿Qué me ordenó leer? Chaol negó con la cabeza si dar crédito a lo que oía. —No estás autorizada a escribirle al príncipe heredero, Zahelina. Le dedicó una sonrisa tonta y tomó un poco de jamón. —Podía haber ignorado mi carta. Además, soy su campeona. No todo el mundo se siente obligado a ser tan desagradable conmigo como vos. —Eres una asesina. —Si digo que soy una ladrona de joyas, ¿me trataréis con más gentileza? Agitó la mano con destén. —No contestéis. Zahelina se metió una cucharada de gachas en la boca. Consideró que estaba a insulsas y depositó cuatro montoncitos de azúcar de caña en aquella masa grisácea. —¿Serían sus competidores unos adversarios dignos de ella? Antes de que pudiese empezar a preocuparse, echó un vistazo a la ropa negra del capitán. —¿Es que nunca lleváis ropa normal? —Date prisa. Se limitó a decir él. El torneo aguardaba. De pronto, Zahelina perdió el apetito y apartó el cuenco de gachas. —Entonces, ¿debería vestirme? Se volvió para llamar a Filipa. Pero se lo pensó mejor. ¿Qué clase de actividades voy a tener que llevar a cabo hoy? Lo digo, para vestirse con consecuencia. No lo sé. No nos darán los detalles hasta que llegues. El capitán se levantó y tamburreleó con los dedos con el pomo de su espada antes de llamar a una doncella. Cuando Zahelina entró en el dormitorio, oyó a Shaol hablar con la criada. —¡Que se ponga los pantalones y camisa! Algo holgado. Nada recargado ni demasiado revelador. Y una capa. La doncella desapareció en el vestidor. Zahelina la siguió y se desnudó, sin más ceremonias, hasta quedarse en ropa interior. Y disfrutó, como una loca al ver que Shaol se ponía como la grana y se daba la vuelta rápidamente. Unos momentos después, Zahelina frunció el ceño al verse en el espejo del comedor, mientras seguía al capitán a toda prisa. —¡Estoy ridícula! Estas calzas son absurdas. Y esta camisa es horrible. Deja de quejarte. A nadie le importa cómo vayas vestida. Shaol abre la puerta que daba al pasillo, y los guardias que habían apostado fuera se cuadraron al instante. Además, podrás quitártelos en los barracones. Estoy seguro de que a todo el mundo le encantará verte en ropa interior. Zahelina maldijo entre dientes. Se envolvió la capa del terciopelo, verde, y echó a andar tras de él. El capitán de la guardia la condujo a buen paso por el castillo que aún estaba helado por el frío matutino, y enseguida entraron en los barracones. Allí los saludaron unos guardias protegidos con armaduras variadas. Al otro lado de la puerta abierta, se veía un enorme comedor, donde muchos de los guardias estaban desayunando. Por fin, Shaol se detuvo en algún lugar de la planta baja. La gigantesca sala rectangular en la que entraron tenía el tamaño de la gran salón de baile. A ambos lados, había columnas que sostenían una entreplanta. El suelo estaba enlozado a cuadros blancos y negros. Las puertas de cristal de suelo a techo, que ocupaban una pared entera, estaban abiertas, con las vaporosas cortinas mesías por la fresca brisa que entraba del jardín. La mayoría de los 23 campeones estaban ya diseminados por toda la sala, entrenando con quienes solo podían ser los hombres de confianza de sus patrocinadores. Todos estaban meticulosamente controlados por los guardias. Nadie se molestó en mirarla, salvo aquel muchacho vagamente guapo de los ojos grises, que gozó una sonrisa antes de seguir disparando flechas a un blanco situado en la otra punta de la sala con una precisión desconcertante. Zahelina levantó la barbilla y echó un vistazo a un armero. ¿Esperáis que me ponga a usar una masa una hora después de salir el sol? Tras ellos entraron seis guardias con las espadas desenvainadas y se sumaron las docenas que había en la sala. Si intentas hacer alguna tontería, dijo Zahel en voz baja, ellos están aquí. No soy más que una ladrona de joyas, ¿recordáis? Se acercó el armero. ¿Qué decisión? Una decisión tan insensata, dejar todas aquellas armas a su alcance, espadas, daga de defensa, hachas, arcos, picas, cuchillo de caza, masas, lanzas, cuchillos arrojadizos, garrotes de madera, aunque normalmente prefería el sigilo de una daga. Estaba familiarizada con cada una de aquellas armas, miró a su alrededor y reprimió una mueca. Al parecer, el resto de los competidores también lo estaban. Mientras los observaba, con el rabillo del ojo, vio moverse algo. Caían, en la sala, flanqueando por dos guardias y un hombre fornido lleno de cicatrices que debía ser su entrenador. Zahelina, sirvió mientras Caían, avanzaba hacia ella. Caían avanzaba hacia ella a grandes zancadas, con una sonrisa bailando en los labios. Buenos días, dijo Caín con una voz profunda y áspera. Pasé sus ojos oscuros por el cuerpo de la chica hasta llegar a su cara. Pensaba que ya te habrías ido corriendo a casa. Zahelina, sonrió sin separar los labios. ¿Ahora que empieza la diversión? Habría sido tan, tan fácil volverse, agarrarlo del cuello y estamparle la cara contra el suelo. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba temblando de la ira hasta que vio a Chao. Resérvate para el torneo, dijo el capitán en voz baja. Voy a matarlo, susurró ella. Ni hablar. Si quieres cerrarle la boca, derrótalo. No es más que un bruto en el ejército del rey. No malgastes fuerzas odiándolo. Zahelina, pusos los ojos en blanco. Muchas gracias por salir en mi defensa. No me necesitas para defenderte. Aún así, habría sido agradable. Puedes librar tú sola a tus propias batallas, dijo Chao. Y señaló al armero con la espada. Elige una. Al capitán le brillaron los ojos cuando la asesina se quitó la capa y la tiró a sus espaldas. Veamos si a esas alturas de tu arrogancia a Caín le habría cerrado la boca, metiéndolo en una tumba sin nombre para siempre. Pero ahora, ahora pensaba hacer que Chao se comiese sus palabras. Todas las armas tenían un buen acabado y brillaban a la luz del sol. Zahelina fue desechándolas una tras otra, juzgando cada arma por el daño que podría causar en el rostro del capitán. Se le aceleró el corazón mientras pasaba un dedo por los filos y los mangos de cada arma. No acababa de decirle entre las dagas de casa y un encantador estoque con una guarnición llena de adornos. Con aquello podría arrancarle el corazón a una distancia prudencial. La espada brilló cuando la empuñó para sacarla del árbol. Tenía una buena hoja fuerte, lisa y ligera. En la mesa no le dejaban un cuchillo de untar pero tenía acceso a aquello y si lo cansaba un poco Chao dejó su capa sobre la de ella y flexionó su músculo músculo su cuerpo bajo los hilos oscuros de su camisa. Desembainó la espada en guardia exclamó y adoptó una postura defensiva. Saelida lo miró aburrida. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué clase de persona dice en guardia? ¿No vas a enseñarme primero lo más básico? Preguntó el voz baja para que solo él pudiese oírla. ¿La espada? Le colgaba de una mano acarició la empuñadura y cerró los dedos sobre la superficie fría. No sé si sois consciente de que me he pasado un año en Andovia. Se podría haber olvidado con todas las personas que murieron en tu sección de las minas dudo mucho que se te haya olvidado algo. Fue con un pico contestó Saelina sonriendo abiertamente. Lo único que tenía que hacer era abrir la cabeza a un hombre o clavárselo en el estómago. Afortunadamente ninguno de los otros campeones le estaba prestando atención. Si consideráis que esa tosquedad está a la altura de la destreza del manejo de la espada ¿se puede saber qué tipo de lucha practicáis vos? Capitán Westfall se puso la mano libre sobre el corazón y cerró los ojos para dar mayor énfasis. El capitán de la guardia arremetió contra ella con un gruñido. Saelina no obstante ya lo esperaba y abrió unos ojos como platos en cuanto las botas de Chaol rechinaron contra el suelo giró el brazo colocó la espada en posición de bloqueo y sus piernas se prepararon para el impacto del acero contra el acero el ruido fue muy curioso y en cierta forma más doloroso más doloroso que recibir el golpe pero Saelina no se lo planteó cuando el capitán volvió a cargar a ella y paró el arma con facilidad al despertar de su letargo notó un dolor en los brazos pero siguió parado y desfainando golpes el manejo de la espada es como bailar hay que seguir ciertos pasos o todo se viene abajo en cuando oyó el ritmo lo recordó todo rápidamente los otros competidores se desvanecieron entre las sombras y la luz del sol bien dijo el capitán entre dientes bloqueando su golpe al verse forzado a adoptar una postura defensiva a Saelina le ardían los moslos muy bien susurró él también era bastante bueno mejor que bueno en realidad aunque ella no pensaba decírselo ambas espadas se encontraron con un ruido metálico y ejercieron presión sobre el acero del contrincante él era más fuerte y Saelina resopló como consecuencia del esfuerzo que tuvo que hacer para sostener su acero contra el del capitán pero por fuerte que fuese no era tan rápido como ella Saelina retrocedió y fintó y sus pies presionaron el suelo y se presionaron con la gracialidad de un pájaro al verse sorprendido con la guardia baja a Shaol solo le dio tiempo de avispar el golpe él lo desvió Saelina le tomó la delantera y descargó el brazo sobre él una y otra vez retorciéndose y girándose encantada con el suave dolor que notaba en el hombro cuando su hoja se estrellaba contra el capitán se movía rápidamente como una bailarina en ritual del templo como una serpiente en el desierto rojo como el agua que corre ladera abajo él no se adredró Isaelina le permitió avanzar antes de reclamar la posición el capitán intentó sorprenderla con un golpe dirigido a la cara pero aquello solo despertó su ira la asesina desvió el golpe levantando el codo que se estrelló contra el puño de Chaol y lo obligó a bajarlo hay algo que debes recordar cuando te enfrentes a mí sardotien dijo jadeando el sol brilló en los ojos marrones gruñó ella invistiendo para desviar su último ataque que nunca pierdo añadió y antes de que Saelina pudiese comprender sus palabras algo le cegó los pies y tuvo la horrible sensación de caer jadeó cuando su espalda chocó contra el mármol y el estoque salió volando de su mano Chaol le apuntó al corazón con la espada he ganado dijo entre dientes Saelina se incorporó apoyándose en los codos habéis tenido que recurrir a ponerme la zancadilla yo a eso no lo llamaría ganar no es a mí a quien le están apuntando al corazón con una espada el ambiente resonaba con el ruido metálico de las espadas que estrechocaban y respiraciones fatigosas Saelina miró a los otros campeones todos estaban entrenando todos menos Caín claro que al verla sonrió de oreja a oreja Saelina le enseñó los dientes tienes la destreza dijo Chaol pero algunos de sus movimientos siguen siendo indisciplinados la asesina dejó de mirar a Caín y fulminó con la mirada a Chaol eso nunca me ha impedido matar le despetó Chaol soltó una carcajada al verla tan agitada y le enseñó al armero con la espada mientras le permitía que se levantase elige otra algo diferente y que sea interesante algo que me haga sudar por favor sudaréis cuando os despelleje vivo y os aplaste los ojos con los pies murmuró recogiendo el estoque así se habla Saelina devolvió el estoque a su sitio y sin dudarlo cogió los cuchillos de casa mis viejos amigos en la cara se le dibujó una sonrisa malévola un día y más que